Profe, buenos días, bienvenido a la información oficial de Independiente de Medellín. Preguntarle cómo está el equipo tras esta victoria que tanto necesitaba y ya rápidamente pensar en un nuevo partido frente a Águilas Doradas. Y siempre ganar, ganar reconforta. Más allá de que no se puede ganar siempre, vivimos en un universo que hoy día solo premia el resultado, o sea, solo premias al exitoso. Aunque el mundo, el mundo en general se desarrolla y se vuelve fuerte y las familias y todo, cuando pierden, ¿verdad? ¿Qué es lo más común? Perder. Bueno, nosotros también. Ojalá que eso que hemos tenido mal, que hemos jugado mal, que hemos perdido, nos haya fortalecido para desde ayer empezar a construir algo mejor. Profe, Águilas, su concepto sobre el equipo que durante dos años ha sido muy bueno y que viene de caer en torneo internacional por penales, sin perder ninguno de los partidos. Sí, un equipo que va a llegar bastante más descansado que nosotros, que incluso no tiene que estar pensando en la alineación. Y que es un equipo que está muy bien dirigido por un amigo como Bolillo, que tiene buenos jugadores. O sea, estoy hablando todo lo que nosotros vamos a respetar hasta que comience el partido, porque nosotros tenemos que ir otra vez por los tres puntos arriba de ellos. Rofe, y por último, el equipo, ¿cómo está física y mentalmente? Entendiendo esos retos tan seguidos, tan importantes, y la necesidad que usted ha dicho de mejorar sobre todo el juego. El equipo entrena bien, se están entregando, saben la responsabilidad que tenemos por vestir esta camiseta. y lo que toca ahora es descansarlos a lo más posible para que lleguen este domingo en las mejores condiciones. Y después de ese partido pensaremos en el del martes, que es 48 horas después, también llegar fuertes para competir y tratar de llevarnos los tres puntos las dos veces. Rofe, ante estos dos retos, ¿es difícil hacerle entender al jugador la importancia de cada partido? ¿O el jugador sabe que primero tiene que pensar en Águilas y luego en Tolima? El jugador de fútbol es el que más sabe de este negocio. O sea, hemos cobrado mucho protagonismo los técnicos, pero el jugador de fútbol es el importante. El jugador de fútbol sabe y conoce y es tan, tan inteligente que es capaz justamente de jugar un juego que no se repite una acción igual nunca. que es infinita la cantidad de acciones que van produciendo en un partido, en dos partidos, en tres, en mil partidos. Lo juega. Para eso hay que ser muy, muy inteligente. Entonces, el primero que sabe todo esto es el jugador. Bueno, profe, que sea una gran semana para Independiente de Beijing. Muchísimos éxitos. Muchas gracias a todos y a nuestra hinchada. Que crean. Que crean.